Chasla ha proporcionado una nueva actualización sobre su robot humanoide Optimus, también conocido como ChasloBot, mostrando su progreso a través de un video. La presentación inicial del bot fue recibida con escepticismo, ya que parecía ser una idea poco desarrollada con un bailarín actuando como robot. Sin embargo, Chasla ha logrado avances significativos en el desarrollo de Optimus. Durante la reunión de accionistas de Chasla, la compañía mostró prototipos más avanzados del robot, capaces de realizar tareas útiles. En la última actualización, muestra su capacidad para clasificar objetos de forma autónoma. Se ve como una persona trata de confundirlo adrede, cambiando los objetos de lugar rápidamente, pero este de inmediato detecta los cambios de posición con mucha efectividad. El video demuestra un robot refinado con mecánica estable, que se equilibra sobre un pie, demostrando así también su capacidad de lograr y mantenerse en equilibrio, logrando una estabilidad impresionante. El CEO Elon Musk ha enfatizado el potencial de Optimus, afirmando que está extremadamente subestimado. Él cree que podría representar una parte significativa del valor a largo plazo de Tesla, con una demanda potencial que podría alcanzar de 10 a 20 mil millones de unidades. Aunque aún no se sabe la fecha de lanzamiento de Optimus en el mercado, se espera que Chasla primero utilice el robot en sus propias operaciones. Al entrenar al robot con redes neuronales de extremo a extremo, Chasla busca optimizar sus capacidades y mejorar aún más su rendimiento. En general, la actualización de Tesla sobre Optimus muestra un progreso prometedor y sugiere que el desarrollo del robot humanoide avanza de manera constante. A medida que Chasla continúa refinando sus prototipos y entrenándolos con tecnologías avanzadas, el futuro papel de Optimus dentro de las operaciones de Chasla y la demanda potencial del mercado aún está por verse.